Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a abrir la arena mágica de Ariel y vamos a ver qué se puede hacer con esta arena mágica Además, os digo que es mágica, ¿sabéis por qué? Sí, yo lo sé. ¿Es mágica porque es bruja? No, brujita eres tú, Tati. La arena no puede ser bruja. Ah, no, pero es mágica porque... ¿Y yo la he convertido en mágica? No, Tati, no seas tremenda. Mira, Tati es mágica porque no se moja. Por mucho que la metas en agua, no se moja, siempre está seca. ¿De verdad? Sí, de verdad. Ya sabemos que tú haces magia. Pero esta arena es mágica también. ¡Hola, qué chuli! Bueno, y yo también quiero hacer algo. ¿El qué magia? No, quiero saludar. Ah, pues venga, saluda. Hola, Alma Jiménez Fuentes Rodríguez. ¿Qué tal estás? Espero que muy bien y espero que te guste mojarte un poco porque esta arena se va a mojar. Que no, Tati, que no se va a mojar. De verdad, Alma, no se va a mojar la arena. Es mágica. Hola, Michelle Ordoñez. ¿Cómo va todo? Mira qué chuli. ¿Qué es esto? Vamos a mojar la arena. ¿Vale, Michelle? Que no, Tati, que no se moja. Michelle, no le hagas caso. Es mágica la arena. Hola, Corina Craia. Espero que te guste este vídeo. Mira, también tengo dos huevos sorpresas. Que vamos a abrir uno de la mini y otro de Mickey, ¿vale? ¿Sí? ¿Quieres Corina? ¿Sí? Hola, Dana Ramírez. ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. Y que os lo paséis muy bien con este vídeo. Un besito. Hola, Lucía Llopis. ¿Qué tal va todo? Espero que muy bien. Un beso para todos. Hola, Devani Sánchez y tu hermanita Aña. ¿Cómo estáis? Un besito muy fuerte para las dos. Espero que disfrutéis de este vídeo. Un besito. Muak, muak, muak. Y un besito para todos los que estáis ahí detrás. Eh, un besito, eh. Para todos, para todos, para todos. Muak, 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 muak. Vamos a hacer magia. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer para hacer espacio para poder usar la arena. Lo que voy a hacer va a ser quitar todos los juguetes que tenemos. Mirad. Lo que he hecho ha sido quitar todos los juguetes para hacer espacio y llenar una bañera con agua. Si recordáis esta bañera, eh, es de vídeo aquel tan chulo con el perrito que se bañaba. Y si os la habéis perdido, lo podéis ver aquí. Bueno, pues vamos a abrir el juguete. Los huevos los guardamos para luego, ¿veis? Mirad que chulo. ¡Wow! Puede ser realmente chulo, eh, lo que podemos hacer. Vamos a abrirlo. Mirad, aquí está la arena. Aunque no se vea, a ver si lo escucháis. Esto es para recoger la arena. Y aquí tenemos a Ariel. Y su amigo cangrejo. Los voy a poner aquí. Y lo que voy a hacer va a ser echar la arena. Mirad, vamos a echarla, ¿veis? ¡Oh, mirad qué chulo! Aquí voy a hacer una montañita. Y otra. Vamos a poner aquí también montañitas para que Ariel se pueda sentar. Ahora aquí, otra. Vamos a poner Ariel aquí. Vale, Ariel, ahí. Y le vamos a hacer una súper grande a su amiguito. Y lo vamos a colocar aquí. Mira, 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 mira. Qué súper chulo. No sé más qué así. ¿Arena? Así que lo que vamos a hacer Va a ser recogerla Y volverla a poner aquí adentro Muy fácil Así Ponemos esto al revés Y yo voy a recoger la arena Y la vamos a poner ahí Con esto Lo recogemos Mirad Mirad Se ha convertido La saco Y está totalmente Seca Mirad a ver si lo ve Lo veis Un corazón Para todos vosotros Bueno amiguitos Ya he recogido todo esto Y ahora Vamos a abrir los dos huevos sorpresa Que os he dicho al principio del vídeo Vamos a empezar Por el de la mini Mirad A ver que nos toca En la mini Guau Mirad Deliciosos caramelos Niami Niami Que ricos Y una super mini Mirad que guapa Guau Esperad Que vamos a ponerla aquí Anda Mirad También tenemos Pegatinas de mini Mirad que chula Sentada Pensando Guau Y mirad Todas las minis Que nos pueden tocar Que bonitas que son Vamos a abrir El del mini Y mirad Este huevo Sabéis que Los voy a guardar Para la semana que viene Que haremos la semana de Halloween Vamos a hacer Divertidos fantasmas Si Veréis que chulos Así Sabréis Veréis que chulos Mirad El de la mini El del Mickey con la mini Vamos a ver Que esconde en su interior Guau Mirad Más caramelos Que ricos Tenemos también Pegatinas de Mickey De Goofy Y del tío Gilito Mirad Guau Que chulas Son Aquí nos sale Lo que nos puede tocar Mirad que figuritas Más chulas Nos pueden tocar Y vamos a ver La figurita Que nos ha tocado Si es Donald El simpático Donald Mirad Donald Hola Donald Y lo ponemos Aquí Y bueno amiguitos Pues ya sabéis Si os ha gustado Este vídeo No olvidéis Darle a me gusta Compartir con quien vosotros Quedáis Y suscribiros a mi canal Un besito para todos Sois geniales Mua